Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos Nicolás Zapata Espinosa Carlos Nicolás Zapata Espinosa Este, pues estamos viendo de que aquí este, don Carlito de Espinosa es su primo Primo hermano ¿Y cómo se enteró usted su situación ahorita que lo fueron a rescatar de su casa? Bueno, habíamos venido seguido a verlo Lo que pasa es que nosotros no vivimos aquí sino en Nuevo Progreso Ah, ok Entonces cuando venimos, venimos a verlo, a ver cómo está y todo eso Ok Y antier, que vinimos a verlo precisamente vimos que estaba enfermo Entonces hoy tuvimos la oportunidad de venir y vinimos ya a checar a ver qué se puede hacer por él ¿Y él cuenta con otros familiares aquí en la isla, en Carmen? Pues, hay familiares lejanos Lejanos, pero no, jamás... ¿Hijos? No, no, él es solero Él es solo Nos decían vecinos de que llegan familiares por la noche a verlo Gente ¿Será cierto? Si llegan, sí, sí, es posible Tenía yo un sobrino, pero que regresan ya falleció hace dos meses Ah Le llevaba pan y le llevaba... Ah, ok Sí Mencionaron incluso que se podrían disputar hasta el terreno, el predio, algunos familiares Bueno, no creo, no creo porque en realidad de hecho es algo... Él es solo Él es solo Ah, ok Y no creo que nadie se lo discute porque yo tengo papel Ah, ok, ok, ok Pero yo no... No me... Claro, 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 se entiende, se entiende Sí, sí, no, no... Entonces, ahorita la idea es llevarlo a casa Llevarlo a casa porque es la prescripción del doctor Y mañana lo vamos a traer para que sigan evaluando y le sigan haciendo exámenes y todo eso para que siga su... Ah, ok Lo alojarían ahí en su casa en Nuevo Progreso Exactamente, va a ir con nosotros a casa y mañana lo traemos para que... Pero en adelante, ¿dónde estarían? Bueno, vamos a tratar de hablar ahí al DIF ¿De qué manera se puede? De qué manera puede ayudarnos, qué se puede hacer Pero algo ha de salir Cozosamente, algo tiene que salir para que él... Él los identifica a ustedes, los reconoce Sí, 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 él sabe que somos fríos hermanos Ah, qué bien, qué bueno Sí, 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 él está... ¿Conciente de eso? Sí Qué bueno, pues nos da mucho gusto ¿Cómo fue que se entiende de manera específica de ahorita que lo traían para acá? Bueno, nosotros veníamos Veníamos precisamente a verlo Cuando llegamos a su casita Ya lo habían traído los de... Ah, ok Bienestar social, protección civil Bienestar social, protección civil Y nos dijeron que estaba en el siglo de ancianos Nos fuimos al siglo de ancianos Y nos dijeron que lo habían traído a este otro lado Ah, ok Y fue como ya vinimos Entonces vimos que le dieron la atención médica Lo bañaron Así es Y ya le hicieron exámenes Ya le dieron algunos exámenes Ya le dieron algunos exámenes Pero mañana necesita hacer otros más Otros Porque sí está muy bien Sobre todo nos decían deshidratación Y un poco de anemia Quizá por... Bajo peso, ¿no? Exactamente Ya deshidratamos Muy bien Ok, pues muchas gracias, eh No hombre, gracias a ustedes Que se preocupo por... Ok, gracias 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 Gracias